León hará su último intento Ya no vas a seguir luchando por ella, papi Voy a proponer nuestra última oportunidad Doroteo planea su venganza Y sin daremos el negocio de Johnny hoy mismo Y mientras Sara y Fernando disfrutan de su luna de miel Isabela hará de las suyas Lo que va a sufrir tu nanaca, bebé Este miércoles